un puto viejo para el camión se empiece jugando de infantería en patrulla para ir aprendiendo vale no me voy a poner garresón dice que me coman la polla estoy de acuerdo con vosotros pero una cosa es eso y otra cosa claramente un punto muy claro y este falta experiencia para saber qué es un airhead y cómo tirarlo claro se trata básicamente básicamente porque estaba yo saliendo de su pelotón y tenemos dos personas más en el nuestro todavía sigue volvemos echado una mano por detrás como no haya artillería aquí exactamente aquí está encampeando el puto camión hay uno hay hay uno en el tejado de enfrente en el tejado y la cosa es fácil se quiere entender se entiende y si no no ya está vale lo estoy viendo no se habrá pasado para atrás si tu tienes un rato hola ahí que va no así le quito el antitanque de hecho lo mismo recibe ese disparito eh ojo 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 fuera fuera artillería escúchalo cuidado 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 hay campero eh si queréis refuerzo me lo pedís vale me gusta como va la defensa que no sabía ahí la hostia tío ay me encanta este juego tíra me tíra con camión vas a poner y hasta rojo ya lo sé no puedo ponerlo abajo hasta donde quieres que te lo lleve el semi por el sur hasta donde este tío es gilipollas o gilipollas bien hay que hacer un tiger aquí tío ¿dónde? estoy aquí jugando al pato aquí pato pero vamos ni lo apuntes no sé que hace ahí un tiger ah vale que se ha quedado encallado vale hostia me está dando mogollón de tirones eh ahoga en una caja bueno no he encontrado hogares por aquí para los chocolatinas si quieres esto habrá justo en el cruce del canal este está colgadísimo eh estoy solito aquí en la casa eh sí pero podemos hacer un poco la jugada del red deploy y ya está ¿lo vas a poner ahora ahí? ¿dónde estás? sí de la ruina 650 ya yo acabo de montar uno al sur yo me estoy poniendo la bota repite graco porfa que no te escucho como no voy a preguntar qué has intentado barba estamos en el discord tío voy a meter un bombardeo en el ataque bueno hazme el favor de salir en el airhead ya te digo yo que han salido aquí todo adiós me estoy disparando pero eh camión 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 incente os quedáis en defensa los demás salís en el airhead y al ataque se va el panzer leónidas izquierda cuidado leónidas cuidado izquierda que creo que hay garris dice ¿tienes otros suministros? sí vete a cruce de canal por arriba me va a matar vete avanzando y ya te llego marca y te lo llevo te voy controlando yo es que ahora estoy un poco liado sí aquí aquí me ha pillado la FG hijo de puta ¿lo ves? nos tenemos por ahí no y esto lo que hace un comandante informe he estado aquí gracias lady pero te está dando tirones al juego el juego el juego ahora se está perdiendo el último punto tiene toda la pinta vuelvo para atrás hombre John siendo ok cuidado esas dos ventanas de aquí ahí había uno y ahí había otro y bueno esta te la tapa no 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 muy buen intento muy buen intento ¿se ha mantenido lo sigo poniendo? ¿lo moviste desde el Discord? ¿lo hacía en el Kenji? no sé si lo ha dado pero voy a tirarle un... entra al Discord entra al Discord que te muevo en el canal mira pero aquí si saltas por el muro puedes pasar ya está barba perdona ah vale ¿qué pasa? un OPI fuera hay gente en el edificio ¿desde dónde? vale lo desde arriba hay gente arriba hay gente arriba hay gente arriba muerto hijo de puta hijo de puta ¿es que me ha agobiado que la hostia? sí, está por mi cuerpo el tío, ¿eh? por la parte de atrás ¿por qué hay un tío que ha... llegada acaba la frase la... que ha ido con camiones son muy... hay una MG al otro lado de la casa esa y los ha dejado... ¡cuida izquierda! ¡cuida izquierda! ¡cuida izquierda! vale está acojonado cuidado lady loco, 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 loco cincuenta y tres, cincuenta y tres uno fuera ping ya como lo hagas he visto uno cruzar loco delante salen de ahí que yo... voy a ver si puedo... uno fuera ¿quién está? por ahí, por ahí cuidado por la calle de la derecha que acaba de pasar uno ha dicho arriba España posiblemente tenga... otro gilipo ¿uno fuera? aquí tienen algo, aquí tienen algo en la esquina ha batido aquí uno, ¿qué hice? ¿no tenés nada? no están en los pies ahí detrás del garrick ahí voy pues cuidado que hay a la derecha que solamente tengan garrick hay uno aquí, hay uno aquí, a la derecha, a la derecha a la derecha hay uno no se oye ¿no se oye? igual es el vehículo que chille... que chille... bueno... que salen de aquí tío dónde está Ken, entre Kenyu y yo aquí suministros nuestros por si podáis poner un garrick a un coño, no era cualidad aquí está la lope en mi posición joder aquí, lope fuera me da un miedo esta calle tío Chicos, alguno de vosotros me montaría otros suministros Nodos Vale, MG fuera Otros nodos Arriba en la casa de la esquina Hostia, otro Yo estoy de... El Gary, tengo el Gary en el pin Vale, muertos, muertos de la izquierda Cuidado en la calle de la izquierda esa Vale, chicos Tiro piño Tenéis suministros para montar Gary en ataque por todos lados Vale, intentar montar algunos los squad leader Barba, otro más tienes Ya, ya lo sé Ya Uno Tengo MG MP40 conmigo Su puta madre ¿Qué necesitas en el tanque? Sigue habiendo gente de fábrica Sí, sí, sí Hay que... El Gary no sé si está ahí exactamente Pero... ¿Qué quieres? Porfa, necesito apoyo aquí en esta calle Me están re... Ah, me están reventando Vale, lo he reso, ¿eh? Tengo una aquí Vale Y otra ahí arriba Pues ya sabéis, chicos, preguntarle a vuestra gente Y si hay alguien que quiere ir en el tanque Sí Hay tanque Pues ahora si muero me pongo... Estoy llevando a hacer... Ingeniero y le meto una satchel Se acudió en ese momento, tío No delateis a esa posición, ¿de acuerdo? No delateis a esa posición de la oruga Cuidado Voy yo Uf ¿Sabes que no eres it? Cuatro mulladas Venga, yao La marca de Gary están saliendo como... Te lo digo ahora Sí, sí Están al lado O sea, los pilotos tienen ahí a la vista Si podéis tirar un humo Sí, allí como en recoveco la esquina de izquierda A la izquierda hay así Con recoveco donde hay una... No, a cinco... Lo han bloqueado, ¿eh? Sí, no, lo van a quitar ya Donde estoy yo Hay bastantes enemigos, ¿eh? A la izquierda Cuidado a la izquierda, Iki He tirado humos Vale Voy contigo, ¿eh? Déjame a mí primero Que tú eres cual líder A6 Bloqueado A la izquierda, Iki Tienes gente Me tiro una piña Uno fuera Hay dos detrás Dos fuera Tres fuera Cuidado que tiran... He montado un Barry de ataque al norte Dole el low-wash Llego y me pongo super Sí Cuatro fuera Al otro lado Xenox Al otro lado Al otro lado de esa casa No veo nada Hay un OP aquí Hay un OP en mi cuerpo La fábrica ¿Y lo reconoce? ¿Siento? Hola Muante No, un poquito más Vale Vale Morteo de secreto Morteo de secreto Morteo de la fábrica Morteo de secreto Morteo de secreto Morteo de secreto Tengo la ropa La roba ¿Ha batido en el ping? Está aquí, está aquí, está aquí No lo veo a la hija de puta Está al final de la calle Si, si, no, 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 está al principio, está al principio ¿Has tenido algo? ¿Ah, sí? Un tío, un pedazo Me voy a decir para coger el train a Madrid Yo paso ese recluto a partir de ahora Venga chicos, a ver si les damos un poco de lata y tomamos punto Opi en el... Pues no sé, lo que tú me digas Venga tíos, que tomamos No, no, hay gente Eh, salimos al ataque, Kenju Sí, 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 ataque a ataque Sería interesante que tú tienes un ultimo HP No, yo lo había movido cuando se lo dije, pero es que no responde No habla Que tal, está por ahí Tiene el OPI ahí también, si queréis, vamos Crackos magetes, es gracioso Bueno, bueno, es gracioso Mejor de la cuadra aunque sean de tres Yo no he dicho nada de que sea mala persona, acabo de violar Que tal está tu madre Bien Bueno A ver si le dan el alta Esperemos que el martes o miro es Chicos, estamos perdiendo el punto Los que estéis en defensa me decís si necesitan... Hostia tú Tiro el reconocimiento No, esto ya lo perdemos ya Chicos, a defender Si no perdemos la partida Hay un semirúa Podéis marcar en mi cadáver Ah, hice barbao por atrás Estoy otro Estoy en... Estoy en... E6 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 Puto... Puto gilipollas Es que... ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues...